No entiendo Cómo es que alguien se tiene que alejar de Dios Qué esperas de un mundo que se hunde en agonía y terror Después de haber tanta dicha Vuelve a ese mundo de desilusión Es triste Saber que mi hermano en el mundo es una víctima más Convertida en presa de aquel que roba y mata sin piedad La vida en Cristo es hermosa No creo que como esta Exista otra igual No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mí me destruyó Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás La vida Se esfuma como nube en la colina Y con el viento se va Los sueños, la belleza y la fama Con el tiempo acabarán Lo único que nos queda Son las promesas Que Cristo nos da Reflexiona ¿Qué vas a buscar en el mundo si no hay nada allá? Esperemos con paciencia que Cristo un día aparecerá Nos llevará a su gloria Donde la tristeza Nunca existirá No creo que el mundo sea mejor Yo no creo si a mí me destruyó Si yo vivo y canto es por mi Dios Que su amor Que su amor me devolvió la vida Ya estaba perdida Cristo me encontró Allá tú Si te quieres marchar De Cristo lejos te irás Pero nunca Paz en el alma tendrás No te alejes de Jesús Soy creado por Dios Sus manos me formaron Él lo hizo todo Lo que tocan mis manos Lo que miran mis ojos Lo que estoy pisando Todo lo hizo Dios Nada hizo el hombre Para que se crea Ser alguien importante Al no obedecer la palabra de Dios Como la flor del campo Termina el hombre Qué triste historia Es como la neblina Que pronto se mira Desaparece El importante aquí En este hermoso planeta Ese es Jesucristo El que vive y reina Por los siglos y siglos Es Jesús Porque yo sé Porque yo sé Que Él vive Porque yo sé Él es eterno Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Que Él es santo Dios Dios formó los cielos La tierra El mar Y por Él subsiste Alimenta al hombre Las bestias del campo Y toda criatura Él envía la lluvia Acariciando la fauna Para que produzca Son detalles hermosos Que Jesús le da al hombre Porque le ama Un día no muy lejano Delante de Él Estaremos todos Le daremos a Él cuentas De nuestras obras Buenas o malas Lo aconsejable En estos últimos tiempos Es que el hombre obedezca Al hermoso llamado Que Jesús le da al hombre La vida eterna Porque yo sé Que Él vive Porque yo sé Que Él es eterno Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Que Él es poderoso Porque yo sé Que Él es santo Por este camino Caminan solo valientes Por este camino Caminan limpios de corazón Por este camino No caminan los cobardes No, no, no Solo caminan Los que aman al Señor Por este camino Se marcha de rodillas Se canta Se canta Se llora Pero al cielo Hay que llegar No pongan la mira En ninguno De los hombres No, no, no Mira a Cristo Él es nuestra dirección Para ir al cielo No es tan fácil No es tan fácil Hay que amar a Dios De todo corazón Y vivir una vida Agradable al Señor No en vanudades Y en pecados No, no, no Más adelante No se espera Algo grande Vale la pena Luchar, luchar Sin desmaiar Un cielo nuevo Una mansión Una sonrisa del Señor Alegres todos Porque la fiesta Comenzó Por este camino Caminaron los profetas Y aunque no fue fácil Más el Señor Los ayudó Fuertes se aferraron De la mano Del Dios Santo Nunca retrocedieron Y el Señor Los ayudó No te quedes parado Vamos que el cielo Está esperando Si te faltan fuerzas Confía en Dios Te va a ayudar Nunca retrocedas No, no, no Sigue adelante Mira que los valientes Con Cristo siempre Reinarán Para ir al cielo No es tan fácil No es tan fácil Hay que amar a Dios De todo corazón Y vivir una vida Y vivir una vida Agradable al Señor No en vanidades Ni en pecados No, no, no Más adelante Nos espera Algo grande Vale la pena Luchar, luchar Sin desmayar Un cielo nuevo Una mansión Una sonrisa del Señor Alegres todos Porque la fiesta comenzó Para ir a vivir un mayor Un cielo nuevo Sin desmayar Alegres todos Me levantó cuando caído Triste me hallaba yo Él me sacó del mismo abismo Donde no había esperanza Solo dolor Él me llevó a su presencia Sanó mis heridas y me lavó Me regaló vestido nuevo Y a su mesa Él me invitó Ahora yo soy lo que soy Por su misericordia Jamás podré olvidar Que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor A mi vida Si estoy en este lugar No es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mí compasión Transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Él me enseñó a caminar Como padre a su hijo Me dirigió por el camino Que conduce al cielo Y sus huellas me dejó Me dio su luz Me dio su luz Para que alumbrara En un mundo de tinieblas Me dio un mensaje de amor Para la humanidad Que a Dios se convirtiera De verdad Ahora yo soy lo que soy Por su misericordia Jamás podré olvidar Que yo sin Él no soy nada Él fue quien dio valor A mi vida Si estoy en este lugar No es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mí compasión Transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria Y su gloria me dio Y su gloria me dio Y su gloria me dio Si estoy en este lugar No es porque yo sea más Fue por su gracia divina Tuvo de mí compasión Transformó mi corazón Me dio tremenda riqueza Y su gloria me dio Y su gloria me dio Esta iglesia no nació para derrotas Esta iglesia nunca vino A fracasar Esta iglesia va arrasando Con todo lo que se opone Ella va de gloria en gloria A triunfar Esta iglesia tiene un nombre poderoso Que cuando le invocamos Temblará Los demonios y el infierno Se estremecen Cuando esta iglesia invoca Ese nombre En el nombre de Jesús Los enfermos sanarán En el nombre de Jesús Los demonios huirán En el nombre de Jesús Los cautivos saltarán De el gozo y la alegría Celebrando libertad En el nombre de Jesús Esta iglesia crecerá En poder llena de gloria Miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador Y recibirán a Jesús el Salvador Esta iglesia es perseguida por los hombres Atacada por la muerte La muerte siempre está Desafiada por el odio Por el vicio y la carne Pero nunca la han podido derrotar Desde el cielo Dios la cuida y la sustenta Como niña de sus ojos guardará Los que intentan destruirla Quedarán avergonzados Esta iglesia es potencia en su nombre En el nombre de Jesús Los enfermos sanarán En el nombre de Jesús Los demonios huirán En el nombre de Jesús Los cautivos saltarán Los cautivos saltarán El gozo y la alegría Celebrando libertad En el nombre de Jesús Esta iglesia crecerá En poder llena de gloria Miles de almas llegarán Y recibirán a Jesús el Salvador 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 Eres la luz Que iluminó Mi vida Me brindaste tu mano Y me sacaste de aquel fango En penas y llanto Mi alma se estaba ahogando Cuando sin Dios Fue al pecador Sufría En cárcel de pecado A muerte eterna sentenciado Jesús me libertó Ya no soy un esclavo Desde ese día que Te conocí Oh buen Jesús Mi alma por completo Se sintió renacer Mi vida no valdría nada Sin tu amor Ya no habría calma En Jesús está la vida Solo en ti seguro estoy Si alguien quiere aceptar Este regalo del Señor Hoy está la puerta abierta Hoy está la puerta abierta Dale hoy tu corazón Pueblo querido de la unión Busca a Jesús Busca a Jesús Él es la luz Yo no te buscí Yo no te busqué Más te rechacé Dios mío perdón Dios mío perdonar No sabía lo que hacía Tampoco lo que me perdía Gozar de tu amor Gozar de tu amor Gozar de tu amor Gozar de tu amor Ya no habría calma, en Jesús está la vida, solo en ti seguro estoy Si alguien quiere aceptar este regalo del Señor Hoy está la puerta abierta, dale hoy tu corazón Señor, necesitamos más de ti, más de tu presencia Señor, yo necesito de ti Señor, yo necesito de ti Reconozco que no soy más que polvo, mi Señor Que por tu misericordia hoy existo y me puedo mover No dependo de mí mismo, dependo de tu amor bendito Vengo humillado ante ti, reconociendo que de ti necesito Salvación para mi alma, lo más valioso, más que muchas riquezas Porque en el mundo todo es temporal, pero en el cielo todo es eterna Yo no puedo perder, yo lucharé hasta llegar a la gloria Con tu ayuda venceré, oye mi ruego que de ti necesito Y yo, yo necesito de ti Y yo, yo necesito de ti Yo necesito más, ves que sin ti yo no puedo vivir Me hace falta tu presencia, eres el todo para vivir Mi alma se puede perder, pues con mis fuerzas no puedo vencer Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Desde que conocí a Cristo, mi vida por completo cambió Sentí el gozo en mi vida, que el mundo nunca me brindó Por eso Cristo para mí, se ha convertido en el ser más hermoso Me he entregado a Él, por eso digo que sin Él no soy nada Es una fuente preciosa, llena mi ser y embriaga mi alma Yo estaría perdido, si Jesucristo no estuviera conmigo Y yo, yo necesito de ti Y yo, yo necesito de ti Yo necesito más, ves que sin ti yo no puedo vivir Me hace falta tu presencia, eres el todo para vivir Mi alma se puede perder, pues con mis fuerzas no puedo vencer Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Por eso hoy vengo ante ti Porque contigo soy más que vencedor Yo, yo necesito de ti No es fácil vivir en este mundo lleno de maldad No hay tranquilidad, no hay paz, reina el terror Los hombres se matan sin piedad, sin temor, sin dolor Aquí nadie se escapa, todos beben el trago amargo de la traición Señor, oh Señor, ayúdanos Una madre llora abrazando a su niño En sus gritos dice, alguien lo violó Un anciano grita, por favor, ayúdame Me he quedado en la calle, alguien me robó Hay terror en las calles, hay guerra en los montes Y la paz que se anuncia, nadie la escuchó Hay calamidad en todo lado La gente corre, busca solución La encontrarán Si vienen a Jesús Mi Salvador Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Oh, 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 oh Es preocupante Lo que sucede en el mundo de hoy La hipocresía triunfa Le sigue el odio y también el rencor La injusticia brilla La venganza prospera Y por falta de amor No existe el perdón Nadie tiende la mano Al que lo necesita No existe la obra social Ni el amor Oh, Señor Ayúdanos Una madre llora Abrazando a su niño En sus gritos dice Alguien lo violó Un anciano grita Por favor, ayúdame Me he quedado en la calle Alguien me robó Hay terror en las calles Hay guerra en los montes Y la paz que se anuncia Nadie la escuchó Hay calamidad En todo lado La gente corre Busca solución La encontrará Si vienen a Jesús Mi salvador Él tiene poder Él tiene poder Para ayudar Para sanar Para salvar Al mundo de hoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Para salvar Al mundo de hoy Oh, 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 oh Ayúdanos, Señor Cuando vengo a postrar Postrarme ante ti Siento en mi vida Una delicada paz Cuando vengo a postrarme Ante ti Se quita el miedo Y los temores se van Cuando vengo a postrarme Ante ti Se van las penas Terribles cargas Se desprenden de mi alma Todo es más fácil Cuando estoy cerca de ti Hoy comprendo Que la oración Me sube al cielo Para estar Junto a mi Dios Hoy entiendo Que es el poder de Dios Que me da fuerzas Me sostiene Siempre en bendición No hay poder humano No hay poder maligno Que se sostenga firme Cuando estoy En oración No creo que nadie pueda soportar Terribles luchas Que batallan Contra el alma No creo que nadie firme Puede estar Si el enemigo Le ataca Con violencia Y cuando vengo a postrarme Ante ti El diablo Huye Se desmenuzan Los imperios Del infierno Todo es victoria Cuando estoy Cerca de ti Hoy comprendo Hoy comprendo Que la oración Me sube al cielo Para estar Junto a mi Dios Hoy entiendo Que es el poder de Dios Que es el poder de Dios Que me da fuerzas Me sostiene Siempre en bendición No hay poder humano No hay poder maligno Que se sostenga firme Cuando estoy En oración En oración En oración En oración En oración Música Me enamoré De ese ser Que nadie puede ver De ese amor Que el mundo aborreció Me enamoré Le conocí Yo no sé cómo Pero a mí Él llegó Con sus palabras Me brindó Su amor Y yo le acepté Y desde allí Un fuego hermoso A mí me abrazó Con sus caricias Mis heridas Sanó Me cautivó El Señor Con tiernos brazos De amor No me avergüenza Decirlo Y gritarle al mundo Que Jesús Es mi amor Yo no sé Si es que estoy loco Pero quiero decirles Que Jesús Sí es amor Que transforma Al hombre Que le da vida Muerto Grande es su amor Por amor Fue capaz De venir aquí A la tierra A sufrir Todo el dolor Ese sí es amor 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 del bueno Amor divino Amor eterno Ese sí es amor Amor del bueno Amor divino Amor eterno Amor no Amor dejó Dalis, Camila y Aide, tesoros que el Señor me ha dado Le canto hoy, pues no le canto a la basura del mundo Me ilusionó y me engañó con su encanto Gracias a Dios Que me sacó cuando ya todo para mí era perdido Y en el infierno ya estuviera hundido Más por su amor La vida tengo, dispuesto estoy para lo que diga Cristo Pues no tengo como pagarle lo que hizo Mi vida salvó el Señor Gracias a su amor No me avergüenza decirlo y gritarle al mundo que Jesús es mi amor Yo no sé si es que estoy loco pero quiero decirles que Jesús si es amor Que transforma al hombre que le da vida muerto grande su amor Por amor fue capaz de venir aquí a la tierra a sufrir con el dolor Ese si es amor Amor del bueno Amor divino Amor eterno Ese si es amor Amor del bueno Amor divino Amor eterno 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 La vida no es vida sin ti La vida no tiene valor sin ti ¿De qué sirve planear tanto y luchar por un día alcanzarnos sin ti? Nada se ha logrado Todo es simple, todo es vano y el reloj aún sigue marchando Sin ti la vida se va acabando Sin ti la vida no es nada Sin ti se nace para morir Sin ti no hay vida en el alma Y el vacío sigue vacío sin ti Sin ti se vive sin esperanza Sin ti nadie puede ser feliz Sin ti el amor será una farsa Y este planeta será un desierto sin ti Sin ti, sí, Señor, sin ti Yo no puedo vivir ¡Gracias! Los sueños no se realizan sin ti Todas las puertas se han cerrado sin ti Todo es contrario, nada ha marchado Nada funciona si te has alejado, Señor Sin ti no vale vivir El sol salió y luego se ha marchado No hay nada nuevo para disfrutarlo Solo tú, llenas de gozo el alma Sin ti la vida no es nada Sin ti se nace para morir Sin ti no hay vida en el alma Y el vacío sigue vacío sin ti Sin ti se vive sin esperanzas Sin ti nadie puede ser feliz Sin ti el amor será una farsa Y este planeta será un desierto sin ti Sin ti, Señor, sin ti Sin ti, Señor, sin ti Yo no puedo vivir Sin ti, Señor, sin ti Yo no puedo vivir Se cerraron sus ojos y sus labios Dejaron de hablar Su rostro pálido y frío Y su cuerpo malherido Sangra sin parar Se murió la esperanza del pueblo Triste es muy herido Sus amigos están Su cabeza coronada con espinas Y su cuerpo inerte en el madero está Qué dolor El maestro murió Ya todos se marcharon Ninguno ha quedado El silencio ha tomado su lugar Su cuerpo fue llevado a la tumba Y sus fuertes enemigos Comenzaron a temblar Llegó la hora De triunfar De triunfar Maestro Maestro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La batalla más terrible en la tierra Se comienza a pelear La muerte intenta destruirle Pero con Jesús la muerte no podrá Se levantó De entre los muertos Él vive Él vive En el mundo hay salvación Por su gracia y por su amor Él vive Él vive Él vive Mi Jesús Vive por la eternidad Él vive Él vive A la muerte derrotó Al demonio avergonzó Él vive Él vive Él vive Mi Jesús Vive por la eternidad Si en el mundo hay una iglesia victoriosa Poderosa Es que Cristo con su sangre la compró De la victoria conseguida en el madero En el mundo hay esperanzas para esta humanidad Hay salvación Hay redención Maestro 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La batalla más terrible en la tierra se comienza a pelear La muerte intenta destruirle pero con Jesús la muerte no podrá Se levantó Se levantó Se levantó De entre los muertos Él vive Él vive Él vive En el mundo hay salvación Por su gracia y por su amor Él vive Él vive Él vive Él vive Mi Jesús Vive por la eternidad Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive En el mundo hay salvación Por su gracia y por su amor Él vive Él vive Él vive Él vive Él vive Vive por la eternidad Vive por la eternidad Ah, ah, ah Hijo, escucha esto Los demás fallarán Pero Dios nunca fallará Los demás se burlarán de ti Pero Dios siempre creerá en ti Los demás te aborrecerán Pero Dios siempre te amará Los demás te abandonarán Pero Dios siempre estará allí Pase lo que pase Venga lo que venga Dios Nunca se marcha Nunca abandonar En el frío, en el calor En el invierno, en el verano En el gozo, en la tristeza En pobreza o en riqueza Él siempre estará allí Eres Dios No es humano Siempre voy a confiar En aquel que habla verdad Y yo, yo le voy a amar Con las fuerzas de mi alma Hoy siempre en mi vida pondré Al servicio que Él quiera Y si vivo o moriré En sus brazos seguro estaré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga El Dios nunca se marcha Nunca abandonar En el frío, en el calor En el invierno, en el verano En el gozo, en la tristeza En pobreza o en riqueza Él siempre estará allí Él es Dios Él es Dios No es humano Él es Dios Por encima de todo Poderán ser Como Él no hay ninguno Si Él está conmigo Yo no tengo miedo Pase lo que pase Yo estaré seguro Pase lo que pase Yo estaré seguro 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 El sol se opacó La luna no brilló Todo se tornó para mí En tiempo de oscuridad Yo me sentía solo No sentía el respaldo de Dios No sé qué me pasaba Si a mi Dios yo clamaba Y respuesta no encontré Los momentos duros Llegaron Cuando la fricción Embarcaba mi alma Tristezas Me agobiaban Me sentí morir Todo se estrechó para mí Y entonces yo comprendí Que Dios me estaba probando Dios mío Dios mío Porque esto es así Si es que ya No puedo seguir Mis fuerzas se han acabado El día llegó Una mano amiga Se acercó a mi vida Acariciándome el alma Me dijo Sé valiente Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Era necesario Que el de haberte humillado Entiende que yo te amo Música 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 La calma llegó Y el sol también brilló Y esos momentos muy tristes En gozo se convirtió Música Música Dios es mi consuelo Música Y mis lágrimas Él enjugó Música Y sus caricias me dieron Una paz inmensa Que mi vida llenó Música Todo se estrechó Todo se estrechó para mí Y entonces yo comprendí Que Dios me estaba probando Dios mío Porque esto es así Si es que ya No puedo seguir Mis fuerzas se han acabado Música Música El día llegó Música Una mano amiga Se acercó a mi vida Se acercó a mi vida Acariciándome el alma Me dijo Sé valiente Yo estaré contigo Donde quiera que vayas Era necesario No quería verte humillar No entiende que yo te amo Música 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 Cuando llega la noche Llegan mis pensamientos Cuando pasan los tiempos Si es invierno o verano Quedan esos recuerdos Recuerdos muy lindos Recuerdos difíciles De olvidar Y en mi casillero hay muchos Y en mi mente hay tantos Pero hay uno no más Que me hace reír Que me hace llorar De felicidad Y es que no puedo olvidar Ese día especial Cuando te conocí Día de dicha y paz De gozo sin igual Que no puedo olvidar Que no puedo olvidar Tú invades mi pensamiento Eres todo para mí Eres mi principio y fin Tú eres mi aliento Oh, 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 oh Si hoy me muevo Lo hago es por ti Jesús Jesús Si hoy me muevo Lo hago es por ti Jesús Si hoy me muevo Lo hago es por ti Han pasado los tiempos Han pasado los tiempos Sigue vivo el recuerdo Es que es muy fuerte Es que es muy fuerte el amor Como fuego la pasión Que crece a cada instante Y en sus brazos Y en sus brazos se siente Muy bien abrigado Mi corazón Su amor Su amor es como un novia Que calienta mi alma Y me hace cantar Canciones lindas que inspiran Para su nombre Que siempre Siempre adorar Y es que no puedo olvidar Ese día especial Cuando te conocí Día de dicha y paz De gozo sin igual Que no puedo olvidar Tú invades mi pensamiento Jesús Eres todo para mi Eres mi principio y fin Tú eres mi aliento Si hoy me muevo Lo hago es por ti Jesús Si hoy me muevo Lo hago es por ti Si hoy me muevo Si hoy me muevo Si hoy me muevo Lo hago es por ti Si hoy me muevo 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 Un ratón No tenía fuerzas Para caminar Me sentía sol Me sentía sol El sol no brilló Para mí Días difíciles Rodearon mi existir ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con mi vida? Le dije de rodillas Por favor Señor Ayúdame Compungido de corazón Y destrozado por dentro Mis ojos no pararon de llorar Pedir respuesta Al Señor No te preocupes Yo te ayudaré Son mis promesas Y yo las cumpliré Tú no estarás solo Siempre estaré contigo Si clamares Tu consuelo seré No volveré No volveré atrás Hacia adelante La meta hay que llegar Camina conmigo Camina conmigo De tu mano Seguro llegaré Camina conmigo Camina conmigo De tu mano Seguro llegaré Enэ ¡Suscríbete al canal! Esfuérzate y sé valiente, de Cristo son los consejos Las luchas siempre llegarán, todas querrán destruirte Mas yo levanto bandera y sé, que este enemigo no me podrá vencer Si intenta con mi vida, Jesús mi compañía, poderoso nadie puede con él Si hubiera yo desmayado, como un torpe cobarde Tendría una conciencia pesada, y con el alma vacía Más agradezco a mi Dios, que me dio, la fortaleza y del mal me libró Ahora voy marchando, con mi pueblo elegido, dando gracias a mi Dios por su amor No volveré atrás, hacia adelante la venta hay que llegar Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré Camina conmigo, camina conmigo, de tu mano seguro llegaré ¿Quién podrá cambiar a este mundo y su maldad? ¿Quién podrá consolar al afligido en su dolor? ¿Quién podrá dar la mano al que está caído y que fracasó? ¿Quién podrá darle pan al que está hambriendo la escasez lo azotó? ¿Quién podrá darle vida al moribundo el mundo lo atropelló? ¿Quién podrá darle paz al que está en guerra? Solo Dios eres tú, Jesús Solo tú, quien tiene poder para ayudar ¿Quién tiene amor por la humanidad? Solo tú, Jesús Solo tú, Jesús Solo tú ¿Quién puede consolar? Yo pido eterna recalar Y darle paz a este mundo que día a día tiene sin cesar Que difíciles tiempos los que vivimos, Pablo lo anunció Tiempo es peligroso donde fuerzas malignas destruyendo está Hay que tener mucho cuidado y vivir pegado de la mano de Dios ¿A quién acudiríamos por ayuda? Solo Dios Solo Dios tiene amor ¿Quién puede defendernos del enemigo? ¿Quién puede ser? Solo Dios Jesús 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 Puede consolar y pide tener a recalar y darle paz a este mundo que día a día vive sin cesar.